Para gozar al regno de Tropicana Tropicana Yo siento en el alma Que debe que le siente Que mi amor se estime en con Una promesa Y de poco a poco Sé que nace en luz Y yo sé que te mueres Tu aliento y tu alivio Y sé que me tienes Que soy tu delivio Y que en esta vida Yo he sido tu alivio Ay, amor Ya no me quieras Ay, amor No olvidaré De mí De mí No olvidaré No olvidaré No olvidaré No olvidaré Pero no olvidaré No olvidaré No olvidaré Nombre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!